Edorick DJ trae para ti el mix de las gruperas románticas de El Salvador D-D-D-D-DJ Ali Y cómo llorará Y cómo llorará Y cómo llorará Y cómo llorará Al saber que no me quieres y que jamás tú me podrás He vuelto a recordar Donde nos conocimos He vuelto a recordar Los besos que menos quisimos Y engañado, y engañado viviste siempre tú No esperabas, no esperabas lo mejor de esa mujer ¿Cómo puedo demostrarte, vida mía, este amor tan inmenso que te tengo? Ni siquiera mil palabras bastarían, ni lenguaje de todo el universo Ay, yo no sé, ¿cómo pudiste juzgarme? Sabiendo que te amaba, siempre tú me abandonabas Que te quedé, que te quedé de experiencia Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te echas a temblar En un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Un falso amor me dio Tan falso como el viento Un falso amor me dio Y eso fue La historia de lo nuestro No lo niegues corazón No lo niegues corazón Que yo fui tu gran amor No lo niegues corazón No lo niegues corazón Que te brille mi amor Mezclando para ti Las gruperas románticas De El Salvador Eduric DJ Qué tristeza me da Al saber que te vas de mí Sin importarte siquiera Ni sufrir Y hoy me quedo solo sin tu amor Esperándote Porque presiento Que algún día Volverás Quédate un poco más Porque otra vez Yo te quiero amar Que no te importe Al cabo Es la última vez Quiero grabarme el sabor De tu piel Y de tus besos Porque presiento Que algún día Volverás Y estoy seguro Que tú con el tiempo Ya ni me recordarás Y sin embargo Yo esperaré Por ti Hasta el final Y estoy seguro Que tú con el tiempo Ya ni me recordarás Y sin embargo Yo esperaré Por ti Hasta el final Aférrate Qué tristeza me da Al saber Al saber Que te vas de mí Sin importarte Siquiera Ni sufrir Y hoy me quedo solo Sin tu amor Esperándote Porque presiento Porque presiento Que algún día Volverás Y estoy seguro Que tú con el tiempo Ya ni me recordarás Y sin embargo Y sin embargo Yo esperaré Por ti Hasta el final Y estoy seguro Que tú con el tiempo Ya ni me recordarás Y sin embargo Y sin embargo Yo esperaré Por ti Hasta el final Estás disfrutando Estás disfrutando Las mezclas De Edward Beach Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión Otra vez la ilusión A mi vida regresa Repiquetear Repiquetear De campanas Desde el interior Te me has metido Con ganas En el corazón Te me has metido Con ganas En el corazón DJ Leo Tu sonrisa Transparente Me ha robado Los sentidos Lo que siento Hoy contigo Antes no lo había vivido Siento que vivo Entre nubes De algodón Siento que muero Porque tú Me correspondes ¡Eso! Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Repiquetear De campanas Desde el interior Te me has metido Con ganas En el corazón Te me has metido Con ganas En el corazón Tu sonrisa Transparente Me ha robado Los sentidos Lo que siento Hoy contigo Antes no lo había vivido Siento que vivo Entre nubes De algodón Siento que muero Porque tú Me correspondes Mezclando Mezclando Las gruperas románticas De El Salvador Edric Ditche Este tonto corazón Este tonto corazón Apasionado Siempre suspira Y no se quiere Y no se quiere resignar ¿Y cómo llorará? Y cómo llorará Al saber que no me quieres Y nunca piensas Regresar ¿Y cómo llorará? Y cómo llorará Al saber que no me quieres Y que jamás tú volverás Este tonto corazón Siempre gritando Siempre gritando Desesperado No acepta No acepta que tú y yo Sigamos siendo Solo amigos Y quisiera encontrar En otros brazos Lo que tú siempre a mí Me estás negando Y cómo llorará Y cómo llorará Y cómo llorará Y cómo llorará Al saber que no me quieres Y que jamás tú volverás Y cómo llorará Y cómo llorará Y cómo llorará Al saber que no me quieres Y nunca piensas Regresar Y cómo llorará Y cómo llorará Al saber que no me quieres Y que jamás tú volverás He vuelto a recordar donde nos conocimos He vuelto a recordar los besos que te nos dimos He vuelto a recordar cosas que nos dirigimos Que jamás dejarías entrar en mi vida otro querer Quédeme sin condición y entrégame tu corazón Porque siempre aquí en mi mente vives amor Quédeme sin condición y entrégame tu corazón Porque siempre aquí en mi mente vives amor He vuelto a recordar esas cosas que juntos compartimos Despertando en ti aquellos bellos recuerdos He vuelto a recordar donde nos conocimos He vuelto a recordar los besos que te nos dimos Y vuelto a recordar cosas que nos dijimos Que jamás dejarías entrar en mi vida otro querer Quédeme sin condición y entrégame tu corazón Porque siempre aquí en mi mente vives amor Quédeme sin condición y entrégame tu corazón Porque siempre aquí en mi mente vives amor Vives amor, vives amor, vives amor Engañado, engañado viviste siempre tú No esperabas, no esperabas lo mejor de esa mujer Te diste, te diste siempre todo tu amor No esperabas, no esperabas, no esperabas No esperabas frialdad y falsedad A la hora que te dijo adiós Engañado por su amor, viviste en su falsedad Esperabas de ella algo más Engañado por su amor, viviste en su falsedad A la hora que te dijo adiós Engañado por su amor, viviste en su falsedad Esperabas de ella algo más Engañado por su amor, viviste en su falsedad A la hora que te dijo adiós Engañado por su amor, viviste en su falsedad DJ Onassis Engañado, engañado viviste siempre tú Tu esperabas, tu esperabas lo mejor de esa mujer Tu le diste, tu le diste siempre todo tu amor No esperabas, no esperabas No esperabas frialdad y falsedad A la hora que te dijo adiós Engañado por su amor, viviste en su falsedad Engañado por su amor, viviste en su falsedad A la hora que te dijo adiós A la hora que te dijo adiós Engañado por su amor, viviste en su falsedad A la hora que te dijo adiós Siente y disfruta de las gruperas románticas de El Salvador ¿Cómo puedo demostrarte, vida mía, este amor tan inmenso que te tengo? Ni siquiera mil palabras bastarían Ni siquiera mil palabras bastarían Ni lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas Las que más te dijeran Las que más te dijeran lo que siento Una a una deseché porque de todas Lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Este sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres No hace falta Las palabras Las palabras El viento se las lleva Acurrúcate en mis brazos Y callados Nuestros labios Que se fundan en un beso Amor sin palabras Este sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Y lo sabe el mundo entero Ay, yo lo sé Y al no estar juntos Tenías Placeres y amores Y yo siempre te esperaba Mentiras Mentiras Yo no soy la mentirosa La verdad es que fallaste Tu descuido fue tu muerte Mentiras Encontré Encontré lo que quería Al hombre que me llenaría Que te quede de experiencia Sabías que te amaba Pero tu descuido Fue tu muerte Escuchas Escuchas Las Gruperas Románticas De El Salvador Con Edric Ville Ay, yo no sé Cómo pudiste juzgarme Sabiendo que te amaba Sabiendo que te amaba Siempre tú me abandonabas Ay, yo lo sé Y al no estar juntos Tenías Placeres y amores Y yo siempre te esperaba Mentiras Mentiras Yo no soy La mentirosa La verdad es que fallaste Descuido fue tu muerte Mentiras Encontré lo que quería Al hombre que me llenaría Que te quede, que te quede de experiencia Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te echas a temblar En un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y haya descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Siente aquellos bellos recuerdos Con Edwin Pichet Mírame a los ojos como yo te miro Leerás en ellos solo la verdad Y que no te miento cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Que voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Que voy a quererte cada día más Amor ¿Dónde están esas cosas que jurábamos? ¿Dónde está el amor que me brindabas? Que no soy yo el hombre por quien llorabas Tú pensabas en jugar solo conmigo, y ya ves, eso no te hizo posible. Hoy es tarde, ya las cosas han cambiado, y no quiero volver a tu lado. Un falso amor de adiós, tan falso como el viento. Un falso amor de adiós, y no lo diste a tiempo. Un falso amor de adiós, y eso fue la historia de lo nuestro. Donde están esos momentos que pasamos, donde están esas cosas que juramos. Donde está el amor que me brindabas, que no soy yo el hombre por quien llorabas. Tú pensabas en jugar solo conmigo, y ya ves, eso no te hizo posible. Hoy es tarde, ya las cosas han cambiado, y no quiero volver a tu lado. Un falso amor de adiós, tan falso como el viento. Un falso amor de adiós, y no lo diste a tiempo. Un falso amor de adiós, tan falso como el viento. Un falso amor de adiós, y eso fue la historia de lo nuestro. No lo niegues corazón, no lo niegues corazón, que yo fui tu gran amor. No lo niegues corazón, no lo niegues corazón, que te pide mi amor. Ahora quieres con el tiempo, que olvidemos del pasado, y volvamos a empezar. No recuerdas esa herida, que dejaste aquí en mi vida, y que no podré olvidar. Y cambiaste por dinero, todo aquel amor sincero, que te di sin condición. No quieres volver a mi lado, que el lugar está ocupado, ya no quiero más tu amor. Y aunque lo niegues, sé que aún me quieres. Llegando a lo más profundo de tu ser, Everett Ditcher. No lo niegues corazón, no lo niegues corazón, que yo fui tu gran amor. No lo niegues corazón, no lo niegues corazón, que te brinde mi calor. Ahora quieres con el tiempo, que olvidemos del pasado, y volvamos a empezar. No recuerdas esa herida, que dejaste aquí en mi vida, y que no podré olvidar. Y cambiaste por dinero, todo aquel amor sincero, que te di sin condición. ¿Quieres volver a mi lado, que el lugar está ocupado, ya no quiero más tu amor. ¿Quieres volver a mi lado, que el lugar está ocupado, ya no quiero más tu amor. Yo no quiero más tu amor. Persevispo.